hola bienvenidos a cocinando con marietta voy a preparar un delicioso espagueti al chipotle queda riquísimo espero que lo preparen en un momento les muestro los ingredientes para que tengan ustedes ahí todo listo y lo preparen también tengo el espagueti ya previamente cocido lo dejamos al dente es queso ese va a ser a su gusto pueden ponerle poquito o mucho es el chile chipotle solamente voy a utilizar uno porque si no queda muy picoso es pimiento morrón aquí les dejé la muestra de cuál es el que yo utilizo vamos a necesitar mantequilla sal pimienta es media crema nestlé o pueden ustedes utilizar también la que es mitad y mitad mitad leche mitad crema en la licuadora vamos a agregar lo que es el pimiento morrón la crema no la media crema toda vamos a agregarle sal y pimienta y aquí mismo vamos a agregar el chile chipotle vamos a licuar todo perfectamente hasta obtener una salsa homogénea si le hace falta un poquito más que esté líquido le podemos agregar un poquito de leche pero sólo un poquito porque si no va a quedar demasiado diluida en una sartén vamos a agregar la mantequilla vamos a dejar que se derrita pero solamente que debemos cuidarla que no se vaya a quemar no no se va a hacer a cambiar de color una vez que se vea así la mantequilla vamos a agregar el espagueti y vamos a revolver todo perfectamente para que se integre la mantequilla con el mismo perfecto pues aquí ya todo está muy bien integrado la mantequilla con el espagueti ahora voy a agregar la salsa como les dije si les queda muy espesa le podemos agregar un poquito de leche ya en su crecimiento que solamente es por unos cinco minutos nada más porque si no se nos sobre coste o pues en el el espagueti aquí ya lo iré midiendo yo y lo revolvemos todo perfecto ya que todo está perfectamente integrado perdón que diga tanto esta palabra pero pues es la que se utiliza para la cocina le vamos a agregar el quesito yo por lo regular le añado aquí para que se derrita ya después cuando lo pongo en un molde o cuando lo voy a servir le pongo un poquito más encima para que se vea bonito como pueden ver ya lo puse en un molde y le voy a agregar un poco más de queso ya cuando lo sirva ya le agregaremos un poco más de acuerdo al gusto del comensal muchísimas gracias por verme quedó listo este delicioso espagueti huele delicioso a mí me encanta en particular por eso lo quise preparar el día de hoy y muchísimas gracias por verme los espero en la próxima con muchísimas más recetas deliciosas y súper fácil hasta pronto